proceso del presidente Lucho, que fue electo por el MAS, al presidente Luis Arce Catacora. Eso se llama alta traición, ¿no? Traidores, desleales. Entonces, eso más o menos por ahí va Casimira, que yo no creo, se me la odió. Mire, es Casimira, es importante que la fuerte. Chicas, me olvido decirles, me acabo de reunir ahorita con el Mauri, y le dije lo de esas tipas evistas que han entrado a servicios, y no me acordaba sus nombres que me dijeron. ¿No pueden pasar ahorita sus nombres de las evistas que estaban en la lista negra y que han entrado a servicios? Me está pidiendo el Mauri, por favor. ¿La conocen? No sé si escuchó Casimira. Sí, sí, escuché. No, además la manera despectiva, ¿no? Claro. Estas evistas, es decir, por favor, ¿no? Estamos hablando, creo, entre personas que tenemos dos dedos de frente, educación, en fin. Ahora, en la lista negra, estas evistas, dice ella, ¿quién es el Mauri? Es gerente de ENDE, de Cochabamba, ¿no? Es un cargo muy alto, muy importante. Ya. Entonces, y como estos audios, Casimira, le puedo hacer escuchar cientos. Qué pena. O sea, ¿cómo es posible, ya, cómo es posible, Casimira, estos que no hicieron absolutamente nada por el MAS, hoy se crean dueños del MAS, ¿cómo es posible que Lima, hace años, era un defensor de la extrema derecha, del banserismo, del gonismo, hoy tiene la osadía de meterlo preso a Evo Morales? O sea, imagínese. Nosotros vamos a demostrar, estamos investigando por todo lado sobre los vínculos de este bufé de abogados. Pero ya, por eso le decía, Casimira, ¿quién tiene la culpa en esto? No es Lima. Es, pues, Lucho Arce. Es la Bicho Quehuanca. ¿Quiénes han permitido? Han sido tolerantes frente a este abuso, atropello contra Evo Morales, contra nosotros. Y eso, obviamente, no lo vamos a permitir. O sea, ¿qué dijo Freddy Bovarín, viceministro de Luis Arce Catacora? Le dijo, en su artículo, el síndrome de Udrich, le dice, es un enfermo mental. Eso le dice Evo, que es su funcionario. Angélica Ponce, ¿qué le dice? Le dice lo que le da la gana a Evo. Él, si hubiera tenido la capacidad, la autoridad y respeto al MAS a Evo, hubiera dicho, cálmense. Aquí tiene que haber respeto. Funcionario, que falte el respeto a nuestros dirigentes del MAS, va a estar destituido al día siguiente. Listo. Y pones orden. Pero cuando no hay ese orden, ahora casi, mira, no solo es eso, van a buscar por todos los medios inhabilitar a Evo Morales. Uno es a través de estos procesos. Segundo, es a través de esta opinión consultiva de las de elección. Lima ya lo ha anunciado antes de ayer. Vamos a esperar. Para nosotros la constitución es clara. Entonces, ahí ellos están queriendo forzar de que el Tribunal Constitucional Plus y Nacional diga, no puede ser reelecto. O sea, van a hacer lo que sea para sepultarlo políticamente a Evo Morales. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues estaba escuchando.